Videos expresando su relación con una estructura criminal, eso difundía a través de redes sociales Carolina Martínez, de 19 años, quien fue capturada en Metapan Santa Ana tras investigaciones que realizaron autoridades. Estamos presentando a una persona femenina, tiktokera, que estaba haciendo diferentes tiktoks y al mismo tiempo configurando lo que es el delito de lo que es la apología, incitando, insinuándole a los jóvenes que haciéndoles el llamamiento de pertenecer a esas estructuras criminales. Con la nueva ley, por las acciones que la joven realizaba, será procesada de 20 a 30 años de prisión. Junto a ella, otros 22 sujetos fueron presentados por autoridades en la colonia 10 de octubre en San Marcos. Donde realizaron intensos operativos en más de 300 viviendas. Aquí en estas 22 personas se encuentran muchos colaboradores, muchas madres de palabreros que también eran las encargadas de cobrar la renta en esta zona. La 10 de octubre ha sido cuna de palabreros, de ranfleros de esta estructura MS y no podíamos menos que venir a poner el orden en esta colonia e imponer las reglas del Estado, de la sociedad que queremos, de la sociedad que merecemos. Más de 400 elementos de la Fuerza Armada y la Policía participaron en el operativo. Estamos en todos lados, los andamos buscando, en el área rural, en el área urbana, de tal manera que no tengan la capacidad de seguir generándole daño a la población. Lo importante acá es que la sociedad sepa, que la población sepa, que estamos para defenderlos, que estamos hablando en serio. El titular de la Fuerza Armada también dijo que a más de dos semanas del régimen de excepción ya casi llegan a los 10.000 capturados. Estefanía Enríquez, Telenoticia 21.